La apertura de estas dos residencias, la del primer equipo y la de la cantera, en este complejo del Real Madrid, pone fin a ese gran proyecto y significa un nuevo hito en ese proceso de dotar al club de las mejores instalaciones sociales y deportivas del mundo. En los últimos años los madrileños han hecho grandes sacrificios, todos los que se les han exigido, incluso alguno más. Y ahora, después de sudar la camiseta y trabajar muy duro, merecen recoger el premio que se han ganado con su esfuerzo. Creo que Madrid tiene un gran futuro y que este año será mucho mejor que el pasado. Y eso es gracias al trabajo en equipo y al espíritu de superación permanente para ser mejores que han tenido siempre los madrileños. Creo también que este va a ser un gran año para el Real Madrid y hoy, con esta inauguración de este proyecto, vuelvo a aprovechar para felicitar al club por su capacidad para agrandar cada día una leyenda que es enorme. Esta residencia y todas sus instalaciones garantizan la continuidad del espíritu deportivo e inconformista del Real Madrid, para que siga llevando el nombre de Madrid por todo el mundo con honor y con orgullo. Y los madrileños también nos sentimos orgullosos de ellos.